Tenías que hacer todo esto. Te perdono. Champagne. Y yo a ti. Salud. Salud. Necesito que te prepares para mañana porque me vas a acompañar a una rueda de prensa que Dani organizó para, ¿adivina qué? ¿Para qué? Para anunciar nuestro matrimonio. ¿Cómo ves? ¿Nuestro matrimonio? Claro, mi amor, lo que siempre hemos soñado. Sí, sí, obvio. Claro que sí. ¿Escuchaste, Dani, nuestro matrimonio? ¿No me vas a felicitar? Felicidades. Ahí está. Ah, y no quiero que te preocupes por nada, ¿ok? Dani te va a ayudar. ¿A qué me va a ayudar? A lo de la boda, mi amor. No, no, ¿cómo crees? No, a mí no me gustaría que nadie estuviera tomando decisiones sobre el día más importante de mi vida. Bueno, como quieras, pero podemos organizar o comprar, no sé, una de esas empresas que se encargan de organizar bodas. No, no, de verdad, quédate tranquilo, mi amor. Lo que tú quieras. Ajá. Va. ¿O tú qué opinas, Dani? Pues bueno, solo es cuestión de encontrar a las personas indicadas, sobre todo cuántos invitados desean, tienen contemplado, si el evento va a ser de día, de noche, cuando sea para empezar. Bueno, si quieres, ya después tú y yo lo platicamos, ¿no? Ay, te amo tanto, mi amor. Nos es tan feliz. Víjate, mi amor. Oye, podemos sentarnos a organizar de una vez las cosas. Yo sé que estás cansada, pero podemos de una vez empezar. Al mal pasarle prisa, ¿verdad, mi amor? Yo. Hola. Hola. Necesitamos que revises si estas cuentas están limpias. Ya te las estoy enviando. Te ves bien, como elegante. Gracias. ¿Ya recibiste las cuentas? Sí, ya. Nos vamos. Nos vemos. Hola. Pa. Ay, te estás enamorando de Darío Breñas. Mira que las mujeres no son nada confiables. De esta no te salvas. De esta no te salvas. De esta no te salvas. ¿De cuál hacker me está hablando? Ah, ya sabes de quién te estoy hablando. Me hace lo mismo que yo, pero con los casillas. Lo tengo ubicado y no será nada difícil entregártelo. No te salvas. Y no te salvas. No te salvas. No te salvas. ¡Gracias!